aquí en nuestra localidad y estamos en voz y en imagen con Carlos Sicurelo, que es director del Campus Costa Argentina. Carlos, buenos días. Buen día, Julio, Raúl y a toda la audiencia. Bueno, un gusto. ¿Cómo están? Buen día, Carlos. ¿Cómo va? Bueno, felicidades primero. Feliz cumpleaños, ¿no? Ocho años ya. Así es. Bueno, gracias por estar acá y compartir con nosotros este momento. Todo el momento, toda la comunidad de UAD de Costa Argentina, estamos muy contentos por estos ocho años y por los logros alcanzados que fueron fruto del esfuerzo de toda la comunidad, de nuestros alumnos, docentes, graduados y todos los que hicieron posible que esto exista. Bueno, recuerdo en el momento en que se colocó la piedra fundacional, estuvimos allí presentes, y era como un sueño todavía desarrollar y nos preguntábamos y nos surgían dudas. ¿Cómo será esto? ¿De qué forma? ¿Qué respuesta habrá de la gente de Pinamar, de la región? Hasta que después, poco a poco, fuimos viendo su crecimiento. Bueno, ¿cuál es el balance que hacen ustedes desde la institución? Sí, así es. Desde entonces han pasado ocho años. Nosotros estamos inspirados en el propósito de formar profesionales, formar líderes, formar ciudadanos, y estamos, entendemos, haciendo una función social muy importante. Han pasado por nuestras aulas 1.200 profesores, docentes, que han dado más de 100.000 horas de clases en estos ocho años. Y nuestros alumnos, nuestros graduados y nuestros docentes están dejando su sello en toda la sociedad y en toda la comunidad. Y es la razón por la cual estamos muy contentos. Bueno, y en aquel momento era toda una aventura, porque, bueno, había que salir de lo que habitualmente era lo tradicional de la UADE, esto de venirse al interior de la provincia, a un lugar de la costa, con una población, digamos, estable, relativamente baja, lo que es un gran centro urbano, y fue toda una apuesta en su momento. Así es. Nosotros aquí estamos con una universidad pensada para los próximos 30 años. Estamos acompañando el crecimiento de toda la costa argentina, de todas las áreas de influencia, de Pinamar en particular. Y pensamos que, de la misma forma que nos han estado acompañando, nos van a seguir acompañando. Cada año tenemos mayor cantidad de alumnos. Este año que estamos por iniciar, estamos lanzando nuevos programas, programas de posgrado, de capacitación ejecutiva, programas de formación universitaria. Aproximadamente vamos a estar lanzando 40 nuevos programas, entre ellos un curso de posgrado en liderazgo y abrir actividades. Estamos diseñando un curso de posgrado en gastronomía, hotelería y turismo, y muchos más programas de interés para toda la comunidad. La razón por la cual tenemos en vistas seguir dando servicios de calidad y educación para muchos más. Claro. Bueno, vemos cómo se va ampliando. Mientras estamos charlando, estamos recorriendo con imágenes las instalaciones de la UAD. Hemos pasado por varios lugares. Ahora, ¿dónde están exactamente? En este momento estamos recorriendo la planta baja, la zona de aulas, la zona de laboratorios, la zona de hemiciclos, donde se dan programas ejecutivos y de posgrados. Actualmente hay un grupo de alumnos en el laboratorio informático que está tomando. Y contamos en total con 17 aulas en toda la sede. Tenemos un hotel-escuela donde se entrenan y capacitan nuestros alumnos con 23 habitaciones, que es único en Latinoamérica. Y un sector de gastronomía en donde nuestros alumnos estudian las carreras de gastronomía y cocinero profesional. Son instalaciones modelo y verdaderamente un privilegio porque son únicas en su tipo en toda Latinoamérica. Claro. Bueno, quizás esté de más decirlo, y ya te dejo, Raúl, pero está todo perfectamente equipado. Es lo que observamos y lo que vemos a cotidiano. Está todo lo que hace falta para sacar el máximo provecho y beneficio del esfuerzo, del estudio y la preparación de profesionales. Carlos, buenos días. Bienvenido a Pinamar. Creo que tu presencia es bastante reciente a cargo del puesto que estás desarrollando en Guadalpina, ¿no? Así es. Estoy desde hace un poquito más de un mes. Yo me desempeñaba en Guadalpina. Era el director de Guadalpina Business School, de la Escuela de Dirección de Empresas. Y bueno, estoy muy contento de estar aquí, feliz. Me han recibido muy bien, conociendo a muchas personas. Y bueno, yo ya digo, y con permiso de todos, que ya soy pinamarense. Bien, bien. Y bueno, disfrutando de mi trabajo y, por supuesto, de todo el entorno y contexto que tengo aquí. Bueno, realmente no es un gran sacrificio vivir en Pinamar, porque Pinamar es muy amigable, es un lugar muy lindo, la región es muy linda. Y tiene esta ahora posibilidad de que este gigante que era Guadalpina se arrima a Pinamar, si bien ya hace ocho años, pero se va consolidando día a día, por supuesto. Perfecto. ¿Cómo ve Guadalpina? Porque una cosa es cómo lo vemos nosotros a ustedes desde afuera, ¿no? Pero, ¿cómo ve Guadalpina a la comunidad, a la región? ¿Qué potencial tiene? ¿Cómo llegan los alumnos? ¿En qué condición de preparación? ¿Hay que ajustar el calibre de la capacitación con la que llegan los chicos a la facultad? ¿O cómo estamos? Bueno, nosotros estamos siendo percibidos como una universidad abierta, como una universidad amigable y como una universidad para todos, ¿no? Al principio, estas instalaciones pueden parecer un poco intimidantes, pero las personas a medida que se acercan, digo, personas que tienen ganas de estudiar aquí, incluso padres o familiares y amigos, se van dando cuenta de que esta es una institución con las clases abiertas para todos. Esto como primer aspecto. Después, con relación a la formación de los alumnos que ingresan a la universidad, nosotros lo que estamos haciendo es insertándonos en la escuela media y a partir de estar atentos a las necesidades, intereses y preocupaciones de estas escuelas, vamos entendiendo el fenómeno estudiantil de los alumnos de secundario y vamos dando apoyo para que puedan salir alumnos bien preparados y que puedan enfrentar con éxito el esfuerzo y el trabajo universitario. Así que, en ese sentido, estamos dando, además de la formación aquí en la universidad, ayudando a las escuelas medias a que los alumnos puedan insertarse en el mundo universitario. Tarea hoy para nada fácil por el contexto país que estamos viviendo, ¿no? Así es. Así es. Quiero darles un ejemplo para tener una idea, ¿no? Yo hago entrevistas a alumnos que están ingresando a la universidad y estas entrevistas suelen estar acompañados de sus padres, que es el primer contacto con UADE, para muchos de ellos, porque algunos contactos se hacen cuando vamos a las escuelas que están en quinto año o cuando damos los cursos de orientación vocacional o cuando damos los talleres y las aulas abiertas que están disponibles para la sociedad. Entonces, lo que nosotros percibimos es que, y esto no lo dicen los padres, son padres muy preocupados e interesados por el estudio de sus hijos, y sus hijos van a ser primera generación de profesionales. Digo esto porque es muy habitual ver en el mundo universitario que la mayoría son hijos de segunda generación de profesionales. Entonces, esto es lo que está marcando una gran percepción por parte de las familias de la necesidad de darle un estudio a los hijos. Y aquí se da una situación que es, muchos padres se veían imposibilitados de ayudar a sus hijos porque sus hijos tenían que emigrar a otros lugares, a Mar del Plata, a Tandil, y ahora tienen esta universidad aquí en Costa, en Pinamar, y se hace realidad un sueño para todos ellos, y esto representa para nosotros una gran responsabilidad, la de acompañar a estos alumnos y a sus familias al logro de sus metas, al logro de sus sueños. Sí, menos mal, ¿no? Menos mal que hemos tenido esta oportunidad en la costa de contar con esta posibilidad, porque hay mucho desaliento que es producto de la situación económica, muchas veces, es decir, esas carreras que van quedando truncadas, que vos decís, bueno, me hubiera gustado estudiar una ingeniería o una licenciatura y nunca tuve la oportunidad. En este caso, la oportunidad está casi al alcance de la mano, si bien la empresa, la UAD es una empresa privada, pero tiene una línea de becas, hay un montón de posibilidades antes de decir no. Hoy estamos hablando más o menos de qué recurso hay que contar mensual. Sí, nosotros somos una organización, una universidad privada y una organización sin fines de lucro. Es decir, si todo lo que la universidad genera se vuelca, es la misma universidad, en mejoras a los docentes, en nuevas aulas, en tecnología, en laboratorios. Y para estudiar en nuestra universidad hay que pensar en un desembolso que puede ir desde los 2.000 a los 4.000, 5.000 pesos por mes. Es un valor verdaderamente bastante accesible si uno tiene en consideración lo que vale, lo que significa invertir en educación en la escuela media, ¿no? Totalmente. Que suele ser mucho más onerosa. Y esto tiene que ver con nuestra filosofía que hace referencia a mejor educación para muchos más. Es decir, nosotros tenemos un conjunto de virtudes que son la calidad académica, el crecimiento y la eficiencia operativa. Es decir, estamos permanentemente en observación de cómo asignamos los recursos para que podamos tener un arancel lo más bajo posible. Seguro, marca una razón de equilibrio muy buena para la familia que muchas veces trabaja para sostener a algún hijo o un par de hijos en situación de estudio. Y bueno, eso hay que aportar, por supuesto, pero teniendo esta posibilidad de que no hay que viajar, no hay que hacer alquileres que son onerosísimos, y todo el riesgo que significa sostener otra casa, ¿no? Y muchas veces en La Plata, en esta región, nuestros hijos han inmigrado a La Plata, a Mar del Plata, a Buenos Aires. Son los lugares generalmente donde terminan estudiando nuestros pibes. Y hoy tienen esta merecida oportunidad en la UAD, que ya cumple ocho años y empieza a madurar. Empieza a madurar ya la idea, la costumbre. Uno ya sabe, decís en la UAD y es como un faro, no hay que ni siquiera decir dónde está. Se están convirtiendo en un ícono en la educación en la región, ¿no? Así que bueno, eso es muy bueno y queremos estar juntos con ustedes, porque nos parece que a estos desafíos hay que contribuirles. Y la forma de contribuir nuestra es la difusión, ustedes la enseñan. Muchas gracias. Sí, este ya es un proyecto que ya es de la costa, es de Pinamar. Y a nosotros nos gusta decir, y me gusta decir, que somos un polo educativo de optimismo e inspiración al futuro. Porque básicamente a ellos nos dedicamos, a darles un futuro a nuestros hijos, a nuestras familias y a toda la sociedad. Carlos, nuevamente bienvenido. Muchas gracias. Y que tenga una buena residencia en Pinamar, que es un lugar apto para pasarla bien. Que realmente, sabiendo disfrutarlo, uno le encuentra todos los días el lado lindo. Y lo mismo le debe pasar a esos estudiantes que van, se nutren del estudio, y luego pueden disfrutar de la paz que genera vivir en un lugar como Pinamar. Y la cosecha de amigos, todo lo que muchas veces una gran ciudad no admite, ¿no? Así que, bueno, son bienvenidos, por supuesto, en la comunidad, ¿eh? Muy amable por la hospitalidad, y bueno, aprovecho este medio para agradecer a todos el recibimiento, y bueno, lo bien que me hacen sentir. Muchas gracias. Carlos y Curiel, ahí estuvimos con el director, hablándonos un poco de cómo es hoy la vida interna de esta universidad, que está instalada ya, lleva ocho años. Sí. Recordábamos, Julio, creo que hemos estado en el momento de inicio de todo esto, ¿no? De la piedra fundacional. Sí, exacto. Se colocaron, es más, mirá qué detalle, se colocaron diarios de la fecha, en aquel momento, viste que se entierran. Sí. Para ser abiertos dentro de 100 años. O sea que dentro de 100 años se van a enterar qué noticias estaban hablando en ese momento. Bueno, espero que sean distintas, mirá lo que pasa siempre. Muchas veces uno mete unas manos en la bolsa, rebusca y saca, y luego esas noticias siguen teniendo alguna similitud, ¿no? Así que fue un punto ahí importantísimo. También recuerdo que hubo un excelente agape. Sí, me acuerdo. No sé si... Hugo Silvestrone, me parece. Sí, señor, Silvestrone. Exacto, bueno. Hugo Silvestrone. Como un ejemplo de la gastronomía en Pinamar, ¿eh? Claro, no, muy bien, muy bien. Nos atendió espectacular. Bueno, Oscar, gracias por esta posibilidad de visitar Instalación de Aguada, la recorrimos todas. Sí, señor. De punta a punta. O sea, prácticamente con el director, ¿eh? Muy bien, pausa, ya venimos. Gilberto. Está bien. Leipto. Está bien.